Me gustan de tu side Mi problema es que siempre ando en high Puerto Ruedo, Dominican Bike Naturo, ese tema tú lo traes La Mercedes, un balón, Flow Dubai Seguía no toma en tu país Si tú se la creamos, la cortamos pa' chacay Plata, ciclón, si no echa el spray Estamos a sudar, pero la movie no se cae Dale, mami, baila, Mike El ritmo tú lo traes Llego un pa' letras, we try Me gustan de tu side Dale, mami, baila, Mike El ritmo tú lo traes Llego un pa' letras, we try Me gustan de tu side ¡Gracias!